Y es momento de este segmento que nos gusta tanto y que hacemos junto a la gente de Perros Comunitarios. Les vamos a presentar algunos de los perritos que están buscando un hogar. Recordá que podés hacer unos días de prueba, solo tenés que comunicarte con Perros Comunitarios Santa Fe. Y por ahí, Alcoyana, Alcoyana. ¿Quién te dice? Por ahí, viste, tenés ganas de adoptar un perrito, una perrita, y ves algo acá que te guste, bueno, listo. Y ahí solamente te comunicas con ellos. ¿Empezamos? Empezamos por Hanna. Es una canichita preciosa rescatada del maltrato. Es miedosa, se lleva bien con otros animales. Es ideal para compañía y así como la vemos, necesita muchísimo amor. Mirá vos, mirá lo que es Hanna. Es una divina, tiene mucho miedo. Estefan es un compañero maravilloso, con sus sonrisitas sin dientes, enamora a todos. Y se lleva muy bien con Perros, Gatos, adora los paseos y es sumamente educado. Estefan es más bueno que el cuaker. Mirá lo que es Chichito, es un amor muy tranquilo, es educado, convive bien con perros y gatos, a tamaño mediano chico. Es un placer tenerlo en casa, bellísimo. Él también está buscando una familia. Y mirá ahora, para los que quieren cachorritos, mirá, hay dos camadas. O sea, esto viene en representación de un montón de cachorritos que también quieren una familia, que los adopte, que los quiera. Y mirá, buenas noticias. Voy, adoptado. Es una adopción especial porque se trata de un perro que estuvo encadenado mucho tiempo. Perros comunitarios hizo la denuncia y, bueno, fue rescatado y tiene una familia que lo adora. La tenemos a Luna también que ha sido adoptada. Qué hermosas fotos, qué cuqui también. Mirá, mirá lo que es esa foto. Mirá con la admiración, con el amor que la está mirando. Ese bicho es increíble. Historias, bueno, que se juntaron. Mirá gorda también. Mi amor. Gente que quería un perrito, una perrita, bueno, y se encontró con este espacio y por ahí lo vio y lo adoptó. Mirá. Bueno, esta es una historia que estamos compartiendo, este tipo de historias a proteccionistas. Coco es una viejita que estaba muy enferma, no dejaba de llorar. Hizo un tratamiento muy intensivo, fue rescatada. Ahí la vemos cómo fue evolucionando. Mirá el antes y el ahora. Y la noticia buenísima es que ella tiene una familia que la adora. Una historia de amor de que un perro viejito y ciego se adapta muy fácilmente a una familia. Así que queremos compartir. Mirá lo que es esa foto, ellas dos. Qué lindo poder mostrar a la gente también que las adopta, ¿no? Che, necesitamos urgente para Estefan, que recién lo mencionamos. Familia o tránsito, porque no tiene dónde estar. Familia o tránsito para Estefan. ¿Podrá ser que consigamos para Estefan? Sí, mirá lo que es. Es buenísimo. De la sonrisa sin dientes. No tiene dónde estar. Puede ser que consigamos. Bueno, solo hay que comunicarse con perros comunitarios, googleas. Te dan todo. Si vas a hacer tránsito, te dan todo. Sí, te asisten, te ayudan. No es que te lo dan y chao. No, no, te asisten, te ayudan. Necesitan un lugar donde estar. Lo vamos a conseguir seguro. Seguramente.